Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar trayendo las medias máximas del Club Selection del Manchester City y también vamos a ver las predicciones para los Player of the Week de la semana, así que te invito a ver el siguiente video. Antes de empezar con la media máxima de los jugadores del Manchester City y también lo que es la predicción de los Club Selection del día jueves, te voy a invitar a suscribirte a este canal ya que encontrarás información muy valiosa de eFootball como estas máximas medias de los jugadores, formaciones ocultas de la semana y varios reviews. Y ahora si vamos a empezar con los entrenamientos de estos jugadores, vamos a empezar primero con el androide, cazagoles de 21 añitos, importante resaltar de estos jugadores ya que es lo que es el juego, posesión o los estilos de juegos ya vienen al 90 y lo que es las habilidades conservan las mismas, ya saben que a los Player of the Week les llegan a cambiar o agregar una habilidad, en este caso a Haldan sigue teniendo las mismas habilidades y bueno vamos a pasar al entrenamiento máximo que nos va a dar una media de 96, el cual ya con el estilo de juego al 99 o al 100 va a subir a 99 esta media y como es el entrenamiento, pues está en la parte de abajo, hay que repartir los puntos de presión, 8 disparo, 4 en velocidad, 8 en destreza, 4 en fuerza de tren inferior y lo que es 4 en fuerza de área, para que este Haldan se quede con estas stats y pueda sacar la máxima media que, bueno, llegó el impulso, sería de 99. Sigamos con el siguiente, seguimos con Phil Foden, creador de juego, segundo delantero, este es muy bueno, muchos preguntan cuál es mejor si este o el Player of the Week, para mí el Player of the Week porque tiene una habilidad muy importante que remate el primer toque, este sigue siendo bueno por las habilidades pero el plus del Player of the Week es que tiene una habilidad de más, este puede jugar en el medio centro, segundo delantero o por las bandas, el interior izquierdo, extremo izquierdo, igual vienen a 90 de posesión todos y para sacarle el máximo nivel a este jugador, bueno, se queda muy bien entre los números ya a tope, este me salió también a mí en mi cuenta, sería la repartición de puntos de presión, 8 en disparo, 4 en pase, 8 en velocidad de regate, 8 en destreza, en el zigzag, ahí es, a ver ahí, pónganlo ahí y lo que es este, en la fuerza del tren inferior, 4 o más bien en la botita como ustedes lo conozcan, si el zigzag o la botita, así se quedaría Phil Foden y si lo ponemos, o si tú lo pondrías al espíritu de 100 de tu equipo, pues más o menos estas serían las estadísticas que están brutales. Pero sigamos con el siguiente, sería Rubén Díaz, ok, me salieron los tres primeros que estoy viendo a mí en mi cuenta principal, este es un destructor de defensa central que ahorita están en A, Jalan, Foden y Rubén Díaz están en A, ayer me estaba de cuenta ya cuando los quería entrenar, pero es de siña que no tuve, no tuve entrenamiento, hay que jugar eventos, habilidades, pues siguen teniendo las mismas de los estándar, no ha sido ningún este jugador destacado de Rubén Díaz, y bueno, para entrenar máximo a este Rubén Díaz se queda muy bien en la parte defensiva, todo en arriba de 93, bueno, sería en fuerza de tren hay que darle 4 puntos, en fuerza de área 4 puntos, botita y no sé, las flechitas vamos a ponerle, y en la defensa hay que subirle a 12 puntos repartidos de progresión para que su media máxima de este Rubén Díaz, uy, ojito, actitud ofensiva, según esto llegaría a 100, su media máxima sea de 98. Ventaja de este Rubén Díaz, les digo, el estilo de juego al 90 de velocidad, este se queda muy bien este Rubén Díaz. Prosigamos con el siguiente, vamos con el protector que es Rodrigo, este 1.91, este está muy bueno, habilidades, este tiene todo lo de recuperación, espíritu de lucha, interceptador, pase bombeado, marcaje, pase el primer toque, disparo ascendente, control de consuela, pase en profundidad, pase en profundidad y superioridad de área. Tiene pases, bueno, tiene habilidades como tanto apoyar al ataque, tanto para recuperación, ponerlo este al máximo, pues bueno, la repartición de puntos de progresión serían 4 en pase, 4 en velocidad de regate, 6 en fuerza de tren inferior o en la botita, 4 en fuerza de área y 12 en defensa, para que este Rubén Díaz se quede con estas stats según ya al espíritu 99 de equipo y bueno, su media máxima sería de 97. Vamos con el siguiente, pues digamos el más flojito del box, en este caso no lo he probado, pero por stats podría ser el más flojito. Un Akanji y otra defensa central destructor, que pues bueno, habilidades, estas sí las voy a ver porque no las conozco mucho, espeje acrobático, cabeceo interceptador, saque de banda largo, marcaje, pase en profundidad, superior a área y bloqueador. Este está muy bueno y bueno, cuando lleguen lo que es las, las, este, cuando lleguen a fetos de posición de habilidad, pues podrías habilitarlo hacia ambas bandas, puede jugar ambas bandas, este, en la defensa, eso es bueno. Bueno, y al ser el destructor, bueno, no sé qué tan bueno pueda ser. Vamos a ver cómo, cómo podrías poner a este Akanji a su máximo, a su máxima media. Pues 4 puntos en destreza, 4 en velocidad de tren, 8 en fuerza de área y lo que es 13 puntos en defensa, para que este Akanji, más o menos esos sean sus números ya, ya con un equipo al 100, el estrejo al 100. Pues bueno, se queda hasta bueno, bueno en los números, eh. Un 87 es alto y es, así que está alto y tiene salto. Y su máxima media sería de 96. Vamos al siguiente, tenemos un buen jugador de, de este Club Selection, este yo lo quería, no me salió. Que es Joao Cancelo, lateral finalizador. Por ahí el del bot de la Champions, creo que pues está un poquito mejor. Vamos a ver, este tiene todo lo que es, este, buenas habilidades para ataque, este 100% ataque. Tiene interceptador, que es lo que le ayuda también a la defensa y de ahí en fuera todo es, lo que es, este, posiciones, este, o más bien habilidades para ataque, de regate. Ah, este puede jugar de interior derecho, lateral derecho o lateral izquierdo, es un polivalente muy bueno para las bandas. Y bueno, para subirlo al máximo nivel, sus puntos de progresión serían 4 en pase, 4 en velocidad de regate, 5 en destreza, 2 en velocidad de tren, 4 en fuerza de área y 8 defendiendo. Para que sus stats se queden, es que este se queda bien brutalísimo, queda media, quedaría media 97 y con el impulso quedaría a 99, según esto. Si, llega a 99 y vean las habilidades, bueno, las stats de este Cancelo es totalmente muy buenísimo. Vean el pase, bombeado y raso, acto defensiva, vean el compromiso defensivo, vean la velocidad y la resistencia. Este Cancelo está brutal, en Zaston su versión estándar es brutal este cancelito, así que si te salió, te felicito porque tienes a un monstruo por las bandas. Ahora vamos con el portero, este Ederson Moraes, portero ofensivo que, pues bueno, tiene habilidades. Pase largo portero para penaltis y patadón o este, patadón por bajo, creo si no me equivoco. Este es zurdito y vamos a ver cómo entrenarlo a tope. Un portero, pues bueno, no hay mucho que entrenarle. Llegaría a media 95 sin impulso, fuerza de área 4, este, portero número 1, goalkeeper 1, 8, el goalkeeper 2, este, en 7 y lo que es goalkeeper 3 en 4 puntos de profesión para que llegue a esa media máxima de 95 y bueno, solamente subiría 2 puntos de media ya con un estilo de juego al 100 y esas serían sus actores de portero. Creo que me quedan a deber y habría que modificarlo más para que, bueno, sacrificas media, pero yo creo que se queda un poquito más nivelado en esto. Y vamos con el último, jugador el más esperado también por algunos, cómo entrenar a The Bruin. Creador de juego, este mide un 81, ya tiene 30 años, cómo pasan los años. Habilidades a mago por detrás, giro, disparo lejano con rosca, tiro a larga distancia, pase bombeado o bajo, pase al primer toque, centro con rosca, pase cruzado, control con la suela, pase en profundidad. Bueno, tiene los dos pases en profundidad y para llevarlo a su máximo nivel, pues deberías repartir los puntos de profesión de la siguiente manera. 4 en disparo, 8 en pase, perdón, no 4, 4 de disparo, 8 en pase, 8 en velocidad de regate, 5 en destreza y 4 en velocidad de tren para que se quede una media de 96. Y bueno, todo lo a destacar es en pase, en control de balón, en actividad ofensiva, en efecto, potencia de tiro y bueno, velocidad, aceleración, pues es regular son. Equilibrio y resistencia igual regular. Su media máxima con un estilo de juego al 100 o al 99, pues sería de 99. Su media ninguno llega a 100 y estos serían los números según lo que es la información de Konami. Hasta aquí las medias del Manchester City, muchachos, todos los jugadores a tope y pues bueno, vamos a pasar a lo que es los Player of the Week de esta semana. Ya pasando a la recta final del video, te invito a dejar tu like y a suscribirte si está gustando este tipo de contenido. Y pues bueno, como están viendo de fondo, tenemos lo que son las predicciones de los Player of the Week del señor Corino, que va a estar acá abajo su perfil de Twitter para que vayan a seguirlo, para que puedan ver más o menos las filtraciones, predicciones, algunas cosas que sube el señor Corino a su perfil de Twitter y también así lo pueden buscar en Instagram. Pues bueno, ¿qué nos dice? Empezamos del peorcito al mejorcito. ¿Qué se viene? Forrest del Celtic de 3 estrellas. Este, ahí pues bueno, Forrest y por ahí estoy viendo algo interesante. El señor Corino, este, predice que puede venir el primer Xavi Simon destacado de 4 estrellas. Este, es 10 clásicos, no lo quiero. Viene ahí, primera vez que sale Xavi Simon, este, prácticamente en lo que es este, el eFootball. Después se viene Brobey, también de media 91. Recuerden que ustedes son, serían más o menos las medias máximas de estos jugadores del Ajax. Tenemos a Reinindo del Atlético de Madrid, media 92. LV, si no me acuerdo, es lateral izquierdo. Este, tenemos a Katrakshkelia del Napoli, que es un demonio corriendo. Traía en Champions, en la partida de Champions, traía vuelto loco a Jorge Sánchez. Muy bueno este Katrakshkelia, oiga, así creo que se pronuncia. Y lo que es, vamos a la parte ya de arriba. Vamos a la partita de arriba. Tenemos otra vez al señor Magalai, central del Arsenal. Tenemos al Pajarito Valverde destacado. Este me sirve que venga. Tenemos a Alisson también. Becker destacado del Liverpool. Obviamente aquí ganó, ganó el Real Madrid, el clásico español. Y aquí creo que Liverpool le ganó a Manchester City. Tenemos un Varela del Inter de Milán. Me agrada este Varela junto con Brozovic, muy buenos. Tenemos a Zengi Gnabry, de media 95. Y ojalá, aquí la tiene el señor Codino. Donde tenemos el primer Neymar Player of the Week. Ya que pues ahorita, ya saben, los que compran legendario está en letra B. Y pues ese se puede usar siempre que tú quieras llevarlo a tu plantilla. Está disponible. Pero un Neymar, pues por lo regular... No por lo regular, está en letra C. Pero ahorita, últimamente, ha venido más veces el Neymar estándar en A. Quien sea, así es que pues este Neymarcito estaría bien. Y habría que ver qué habilidad le ponen. ¿Te imaginas que le pongan a este Neymar centro con rosca en sus stats? Pero bueno, eso depende mucho a lo que es su rendimiento de la semana. Pues bueno, muchachos. Aquí están las predicciones. Díganme quién les gustaría. La verdad, yo siendo sincero, resumen a lo que estoy viendo. Me agrada que venga Neymar, me agrada que venga Varela, Valverde, Katraschela. Yo tengo uno. Y me interesa Xavi Xaymon. Pero solamente por esta semana lo podría... Como es un jugador muy regular, sería pues esta semana la que está en A. Y pues todas las demás podría venir en seno. Como Dybala, ¿no? Como Dybala de las transferencias de jugadores. Que pues es muy buena carta, pero no la es inconsistente. Y aparte seleccionó, no va a haber actividad en los partidos. Pues esa letra C con la regla inconsistente siempre te va a salir en forma física mala. Y pues bueno, muchachos. Los dejo con esta fotito de Neymar. Ya saben, si les gustó el video, los invito a suscribirse. A dejar su like y comentarme en la parte de abajo qué piensas. Al final te va a estar recomendando el video. Si no, aún no sabes cómo inscribirte a la International Cup. Y quieres participar por algunas monedas de eFootball Coins. Pues aquí te va a estar apareciendo al final el videito. Y ahora sí muchachos, muchas gracias. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!